Viajé más de 7.000 kilómetros para llegar a este momento, para hablar con Sergio Checo Pérez. Pero, ¿cómo llegamos hasta acá? Acompáñenme en esta aventura por tierras mexicanas. Buenas muchachos, ya estamos yendo, hoy es día de clasificación. Vamos a ver cómo lo da Checo. Quedó tercero y quinto de las prácticas libres, así que vamos a ver cómo lo da la escuela. Bueno muchachos, Checo quedó tercero en las terceras prácticas. Seguirá en la quali, estoy ilusionado, no quiero ilusionarme, vamos a ver cómo le va. Pero son las prácticas más constantes de Checo desde Mónaco, sí, desde el principio de año, así que la ilusión es total. Predicción para la quali, yo creo que Checo queda tercero. Primero, segundo, 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 tercero, Checo. Bueno, Checo, les he contido. Un poquito de desilusión Un poco de desilusión Pero volveremos más fuertes Como viste el alcohol hecho Una muy buena codificación Volveremos más fuertes mañana Never give up Se quedó cerca de Verstappen Así que no estuvo tan mal Hay una posibilidad muy buena mañana Así que vamos a confiar Ilusionados No quieren desearme Al día siguiente Amigos, como pueden ver Estamos con la remera de Bybit Estamos yendo hacia el hotel con los de Bybit Vamos a ir al paddock Porque supuestamente se viene una entrevista con Checo Pérez La verdad que no lo puedo ni creer No dormí nada en la noche Me avisaron ayer en la noche Todavía no lo puedo creer No dormí casi nada Pero no importa Nada Lo que importa es la experiencia Así que vamos Vamos a ver que pasa Miren donde estamos muchachos Lo conseguimos Llegamos al Pau Vamos a ver Como se sigue la cosa Gracias Gracias Muchachos Ya estamos acá en el paddock Estamos ahí atrás Tenemos el Hospitality Ahora se vienen unos minutitos con Checo No sé si va a hacer una entrevista No sé si van a hacer unas fotos nada más Pero la emoción es total Como se ven ¿Ustedes? Bien Nos vas a presentar un poquito Como es de Bybit Como es de Bybit Como es de Habernos ya desde 12 años con ustedes Increíble Mateo es un influencer de Específicamente De Checo De Checo De Argentina Bueno, soy Mateo Soy muy fan tuyo Desde que empezaste en la categoría Argentina Y bueno, me hice una cuenta de Twitter Que ahora tiene como 30 mil seguidores ¿Ah sí? Sí, sí, sí ¿Cómo se llama? Sangre Chequista Yo de hecho te di una camiseta de boca en Barcelona Ah, claro Sí, sí ¿Y vives en Argentina? Vivo en Buenos Aires Sí, sí, sí Y vine acá por el Gran Premio de México Ah, mira ¿Cuántos años tienes? Veinte Ah, super chau Yo te quería preguntar ¿Qué es lo más importante que aprendiste en estos 13 años en la Fórmula 1? Yo creo que nunca darte por vencido Porque tienes muchos momentos malos, buenos Pero al final también Yo creo que llegas a un nivel en tu carrera Donde empiezas a soportar menos cosas Estás un poco más sensible a algunas cosas Y empiezas a pensar en los caminos fáciles, ¿no? Y ahí es cuando tienes que recordar el porqué estás aquí Y siempre buscar y ir por el camino difícil ¿Y cuál fue tu mejor momento en la Fórmula 1 o el que más disfrutaste? Buena pregunta La verdad es que he tenido suerte porque he disfrutado de todos los momentos Ya sean buenos o malos Si miro atrás he podido disfrutar Solo me hubiera gustado disfrutar más Ok Desde todos los momentos ¿Y ahora puedes hacer eso? ¿Ahora puedes disfrutar? No, la verdad es que no Porque por más que intentas llevas la competición entre ti Si no estás enfocado en ganar Estás enfocado en la siguiente carrera Y a veces te olvidas de disfrutarlo más Ok, ahí es Estoy 100% enfocado en el auto, en la carrera, en el campeonato Porque al final México es una carrera muy importante Pero no da más puntos que ninguna otra Es la carrera que no lo quiero hacer Pero sí Estoy con una temporada Un gran premio que consigues introvalorado Así que la gente no vea mucho Algún adelantamiento Que recuerdes que la media Por ser mexicano y latinoamericano no te reconoce Quizá en el 2016 ¿No? Es una temporada Sí, el mejor año para mí también Este... Sí, creo que quedé séptimo en el campeonato Sí, más de 100 puntos Sí Amigos, acabamos de salir de la entrevista con Chupa Entrevista No nos dejaron filmar mucho Pude grabar el audio Ahora voy a ver cómo hago para mostrárselos bien todo Pero sacamos muy buenas fotos Un tipazo, la verdad, me respondió todo lo que yo le pregunté Con sinceridad, no se lavo las manos Así que la verdad, una experiencia única Miren, estamos en la suite de Red Bull Esto es una completa locura Así que nada, un sueño completo La realidad también es que no podía hacer todas las preguntas que quería Éramos bastante gente y obviamente Cada uno quería hacer su propia pregunta Al final muchas eran del estilo ¿Cómo te llevas con Max? Por eso no las incluí Unos momentos después Se viene la carrera Predicción Yo digo P2 P3 Predicción P2 No, yo creo P3 Acá arriba de la Checon esta todo ¿Por qué anda? ¡Ale Checon! ¡Ale Checon! ¡Vamos Checon! ¡Muy fuerte! ¡Ale Checon! ¡Sí! 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 ¡Ale Checon! No, no, no Este es Centarrar 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 Centro Centro ¡Yaya! Bueno muchachos, se nos trae nuestro gran premio en México Checo al final hizo DNF Estábamos muy ilusionados, hice una tremenda arrancada Se notó la depresión en las primeras vueltas en el Foro Sol Estaba bastante caído, mucho silencio Pero bueno, después con la fiesta y todo se fue pasando Así que nada, para calmar un poco la depresión del DNF ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!